¡Yey! Muy buenas a todos, buenardos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Como cada martes, pues, os traigo el vídeo mostrando todos los cambios que, bueno, vamos a tener tanto en el día de hoy como los que se prevén para el resto de esta semana. Deciros que hoy tenemos la actualización de contenido del parche 21.10. Como siempre, pues, os voy a mostrar todas las novedades. Como siempre, antes de empezar, código del canal, roescon2ssyt, por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita a la tienda del Fortnite. Y si os ha gustado este vídeo, os sirve de ayuda dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal si sois nuevos y compartir el vídeo. Bueno, gente, pues, estamos a martes 28 de junio del 2022. Hoy llega una actualización de contenido del parche 21.10. No hace falta que descarguéis nada, entonces, atentos, porque trae bastantes cositas nuevas y bastante importantes. Como, por ejemplo, esta nueva ubicación del árbol de la realidad, que aquí anteriormente, pues, teníamos una pequeña gasolinera juntamente con el establo enmantequillado. Pues ahora, atentos, dependiendo de la partida, vais a encontraros distintas ubicaciones. O bien, neopicados, que a mí esto me ha parecido súper espectacular. Como también, castillo coral o una ubicación parecida a Coliseo Colosal, la que teníamos en una de las temporadas en el anterior capítulo número 2. Esto a mí me parece muy, pero que muy divertido, ya que, insisto, dependiendo de la partida, o bien, os podéis encontrar la ubicación de castillo coral, como me lo acabo de encontrar ahora mismo, o bien, esta ubicación que sería una réplica, más o menos, de, como os he dicho, Coliseo Colosal. Fijaros bien, porque estos edificios, pues, tienen así pinta de edificios romanos. Y, bueno, también os podéis encontrar la ubicación de neopicados, ¿vale? Como veis, pues, tenemos dos o tres edificios, obviamente, pues, no tenemos una ubicación entera, pero la verdad es que da bastante juego esta nueva ubicación y a mí, personalmente, me ha gustado muchísimo. Así que, esta ubicación, bueno, estas tres ubicaciones nuevas son las que tenemos en esta zona de aquí, donde teníamos anteriormente la gasolinera y el establo enmantequillado. Bueno, amigos, hoy trae esta nueva actualización de contenido una nueva arma, y ya os la mostré en la semana anterior, pero esta, en el día de hoy, ya la tendremos disponible. Se trata de la pistola de fuegos artificiales. Aquí tenéis, pues, todas las estadísticas, una pistola que, pues, bueno, quita 60 de daño y puede ser incluso que nos detecte a los oponentes que estén cerca, como lo hacía anteriormente la pistola de bengalas. Esta pistola también, aparte de infligir daño a los oponentes, pues, también quema estructuras, ¿vale? Así que, esta pistola, gente, ya la tendremos disponible justo en el día de hoy. ¿Y dónde encontrar esta nueva pistola? Pues, muy fácil, en todos los cofres y también por cualquier parte del mapa de Fortnite, incluido los suelos. Bueno, amigos, también se ha encontrado otra vez el coche de Rocket League aparecido en el Fortnite, justo al lado de Balsa Botín, así que, próximamente, podría ser que tuviéramos alguna cosita con Rocket League y Fortnite. Y, bueno, importante también que sepáis esto, que en el día de ayer, pues, se deshabilitó la mochila del Bulbo de Arbustín. La mochila que podíamos estar consiguiendo totalmente gratis al completar dos partes de las misiones de Buena Onda, las misiones de Historia. Pues, que sepáis que ahora mismo, actualmente, cuando completéis las misiones, no os van a dar la mochila, porque se ha deshabilitado, porque daba bastantes problemas. Pronto la van a volver a habilitar, no os preocupéis. Y, bueno, importante, a partir de mañana, 29 de junio, aparecerá un nuevo evento entre Fall Guys y Fortnite, con el que vamos a tener que estar completando misiones dentro de Fall Guys para estar desbloqueando recompensas, tanto en el Fall Guys como en el Fortnite. Mañana os traeré más información. Y, bueno, atentos, porque se ha filtrado nueva colaboración con Dead by Daylight y Fortnite. Parece ser que pronto llegará esta skin de Dead by Daylight en el Fortnite. Se trata de la personaje de Meg Thomas, que supongo que es una de las protagonistas de esta saga de videojuegos. Y, por otra parte, en el juego de Dead by Daylight, llegaría esta llama del Fortnite. Pronto, pues, también conoceremos más información sobre esta pequeña nueva colaboración. Y, bueno, amigos, mucha atención con esto, porque lo más probable es que muy pronto tengamos otra vez una nueva colaboración entre Fortnite y Stranger Things, que sepáis que dentro de poquitos días se va a estrenar la segunda parte, el segundo volumen de la cuarta temporada, que serían ya los episodios finales. Y hace muy poquito los de Fortnite, en su TikTok, subieron este video. Y la canción y las letras hacen referencia, o sea, mencionan a uno de los personajes de la cuarta temporada de Stranger Things. ¿Qué significa esto? Pues que lo más probable es que, como os digo, en esos días que se van a estrenar, o sea, los episodios finales, los de Epic Games, pues, vayan a hacer algún tipo de colaboración otra vez con Stranger Things, ¿vale? Lo más probable es que regresen los antiguos cosméticos de Stranger Things, ¿vale? Pero podría ser que tuviéramos alguna pequeña novedad en el mapa, como la aparición de algún portal o alguna cosa bastante simple, ¿no? Que hiciera algún guiño a esta serie. Como os digo, dentro de muy poquito se estrenan los episodios finales y ahí sería el mejor momento para traer de vuelta otra vez todos los cosméticos de Stranger Things que ya una vez salieron en el Fortnite, ¿vale? Se tratarían de las skins de Demogorgon, también del Hopper y también el envoltorio que estáis viendo, ¿vale? Sería básicamente el mejor momento para, pues, hacer esta colaboración con Stranger Things otra vez y podría ser que tuviéramos, pues, la llegada de alguna nueva cosita, como alguna nueva skin, aunque a mí esto me parece bastante poco probable. Pero bueno, no descartemos la opción porque podría ser que los del Fortnite tuvieran todo eso encriptado y que estuvieran esperando a que se lanzara los episodios de la temporada 4 de Stranger Things. Así que estar muy atentos, pero como os digo, lo más probable es que los cosméticos originales, o sea, los que ya recibimos, los tengamos dentro de muy poquito a través de la tienda de objetos del Fortnite. Y bueno, amigos, se acerca también el 4 de julio y como sabéis, en estas fechas siempre los de Epic Games, los del Fortnite, pues, hacen algún tipo de evento, ¿no? Mini-evento relacionado con esta fiesta, que básicamente es el Día de la Independencia de Estados Unidos, ¿no? Pues que sepáis que a partir del 4 de julio, pues, regresarán todas estas skins que estáis viendo y todos los cosméticos que siempre van sacando en estas fechas, ¿no? Como las skins del chico o la chica, también la osita esta con el traje de Estados Unidos y también la skin del petardo, que fue, pues, la última skin, ¿no? La del año anterior. Y podría ser que en este año, pues, recibiéramos también alguna nueva skin del evento del 4 de julio. Y bueno, amigos, dentro de poquito tendremos un torneo, este de aquí, que es en cero construcción y atentos, quien gane, creo que tendrá su propio lote de taquilla. Obviamente ganar es muy difícil, pero bueno, la información os la dejo por aquí por si queréis participar, ¿vale? Echarle un vistazo en la sección de competir. Y bueno, amigos, el próximo 24 de julio hasta el 12 de agosto, que sepáis que los de Epic Games, los trabajadores, se van a ir de vacaciones. Así que tendremos dos semanas de muy poca actividad en el Fortnite. Bueno, gente, antes de terminar el vídeo, como siempre, pues, vamos a ver todas las nuevas skins y cosméticos que tienen que llegar para esta misma semana en el Fortnite. Empezamos con el nuevo pack del Club de Fortnite del mes de julio, que ayer mismo se reveló. Bueno, ya os traje el vídeo, pero, pues bueno, por si no lo sabíais, deciros que esta sería la nueva skin del nuevo pack del Club de Fortnite, que se llama Fedra. A mí personalmente me gusta muchísimo esta nueva skin. Por fin tenemos un pack más o menos decente, después de un montón de packs. Entonces, gente, esta skin, que se llama Fedra, como os digo, pues tiene varios estilitos y aparte, pues trae, pues, unos cosméticos bastante bonitos, ¿no? Como esta mochila del pulpito negro, también este pico, que es este paraguas, y también el ala delta, la pantalla de carga, y aparte vais a poder estar obteniendo el salvar el mundo, porque en esta ocasión, pues, incluye el salvar el mundo, además de los mil pavos, y también el acceso al pase de batalla de esta temporada. También, pues, tenemos que, pues ver, en algún momento tiene que llegar esta nueva skin, que creo que es una nueva skin o es un nuevo estilo de este chico, pero creo que es una nueva skin, ¿no? Y yo, la verdad es que no me suena, así que esta también tendría que aparecer pronto en la tienda de objetos del Fortnite, como también este gesto de la alfombra voladora, que de momento aún no ha aparecido. Podría ser que tuviéramos alguna sorpresita más, así que estad atentos como siempre. Y nada, gente, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Con esto, pues, ya sabéis todas las novedades que tienen que llegar, tanto en esta semana como todos los cambios que hemos tenido en el día de hoy. Si te ha gustado el vídeo y te ha servido ayuda, deja tu pedazo de me gusta, suscríbete al canal, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludito y gracias por tu apoyo. ¡Chao!